¡Maiara! ¡Maiara! ¿Dónde estás? ¡Maiara! Hola, señora. Me llamó. ¿Qué está pasando? ¡Ay, qué bueno que llegaste! Ya tengo todo el plan en mi cabeza. Vamos, pero no podemos tardar, ¿eh? Tenemos que ir antes de que él llegue. Pero, señora, no puedo acompañarte. ¿Y tú qué dices? ¿De qué estás hablando? Mariana, no te preocupes. Vale. Conmigo puedes ir. Vamos. Nunca olvidarás lo que hiciste por mí. Gracias. Vale. Gracias. Muchas gracias de verdad. Eres una gran amiga. Vale. Está bien. Está todo bien. Ahora ve, pero sé libre. ¿Puedo ser libre? Ay, gracias a ti. Gracias. Pero no te vas, ¿verdad? ¿Dónde piensas que vas? No vas a ningún lado. Estás pensando en abandonarme. Es eso. No ibas a hacerme esto. ¿Verdad? Lo siento. No me perteneces. No. Olvídalo. Es todo por la inspiración. No quiero saber. Ya he escuchado. Demasiado. Por favor, suéltame. Suéltame. Solo iba a dar un paseo. No voy a hablar con nadie. Por favor, suéltame. Suéltame. Solo iba a cambiar de acera. No voy a ningún lado. ¿Crees que soy estúpido? ¿Crees que me di cuenta de que ibas a escapar? Por casualidad no necesitas nada para pasear. Está bien. Pensaba que el amor me dejaría en paz. Solo quería irme. Eres muy mal agradecido. Tu familia vive bien. Gracias a mí supongo que hago todo por ti. Amor. Te pido encarecidamente que no le causes ningún tipo de daño ni la lastimes de ninguna forma posible, ya que es importante protegerla y cuidarla siempre. La culpa es pues mía. ¿De verdad pensaste que ella no me iba a avisar? Ah, no pongas esa carita, Livia. Estás tan decepcionada. Ah, muchas gracias, Mayara, por todo. Nunca olvidaré lo que hiciste. Por mí. Ay, pobrecita. Ay, Livia, en realidad te encuentro muy patética. ¿Por qué estás hablando así conmigo, Mayara? Éramos amigas. Ah, Livia, por favor, esto es ridículo. ¿De verdad crees que iba a ayudarte teniendo a un hombre como Rafael y quedándote ahí sintiéndote sufrida? Mira, mi amor, ¿qué iba a hacer ella? No, 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 no. ¿Ves como dijimos? Mira todo ese dinero dentro de su ropa. Tenía la intención de llevar todo su dinero dentro de su ropa. Qué cosa fea, ¿eh, Livia? Entonces quieres decir que querías dejarme sin nada. Quiero que este asunto se cierre aquí ahora y que guardes todo ese dinero donde lo encontraste. Por favor, Rafael, déjame ir. Vamos, sin charla. Tengo más. Accesión. Hoy ustedes van a invertir los papeles. Te quedas en el lugar de Mayara y Mayara se queda en tu lugar. Lo que me hiciste te saldrá muy caro. Mira, Mayara, asegúrate de cerrar bien esa puerta y no dejes que ella salga de ninguna manera. Si la veo intentando escapar de nuevo, ni sé de lo que soy capaz de hacer. Mira. Solo escúchame. Él va a hacer lo mismo que hizo conmigo contigo. Escúchame. No soy así. Ven. No, 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 no. Quédate quieta. Vamos a perder ese dinero. Aquí está Tulipo. ¿Qué demonios? ¿De qué estás hablando? ¿Crees que es una broma? Ahora llegó tu turno de ser empleada y yo la dueña de la casa y mírame. Te gustó, se ve mucho mejor en mí, ¿no crees? Pero me traicionaste. Fue tan fácil engañarte, querida. Mira, él es muy malo. No sabes de lo que es capaz. Si piensas que él es malo, es porque no me conoces. Vamos, vístete con esa ropa pronto. Me va a servir. Vamos. No. Tengo todo el tiempo del mundo. Lo siento. Solo vine a dejar estas cosas para ustedes. ¿Vale? Ah, es mejorar el ambiente, ¿verdad? ¿Sabes una cosa? Me da asco tu cara. No tienes modales, niña. Otra cosa. Aprende. Las patronas necesitan privacidad. Ahora, ve. Ve a buscar algo para que hagas. No te atrevas a hablarme así. No te habría acertado. ¿Y desde cuándo una criada, igual que tú, necesita autorizarme para que yo hable algo? No. Es verdad, mi amor. Sí, es exactamente lo que eres. Una criada. Ahora, vete. Fuera de mi vista. ¿Por qué no eres nada? Basta. Deberías estar en la cocina trabajando. Entonces ve. Ve a hacer nuestra comida. No puedo creer esto. Voy a encontrar la manera de salir de aquí. No creo que esta borrachera vaya a ser así. Dándole tiempo. Bien podría ser más eficiente. Eh, sí, pero hasta ahora está así, perfecto. Pero ¿sabes qué falta? Una sonrisa para tu rostro. Vamos, ríe. Ahora sí, se ve mucho mejor. Que tardó mucho. Vamos, trae el servicio y la comida. Pronto. Aún no está lista. Puedes esperar. Me estás cuestionando. ¿Qué es eso? Entonces, ¿me voy a obedecer? Espera. Traga el agua. ¿Qué agua? Es comer lento, eh. No entiendo lo que estás diciendo. ¿Señora? ¿Señora Mayara? Mayara. Mayara. ¿Por qué? ¿Corriste? Buenos sueños. Ve, Díaz, ve a la habitación. Ay, Dios mío. No puedo soportar esto más. Voy a tener que encontrar la manera de salir de aquí. Doña Livia, Rafa ya sabe de todo. ¿Qué? ¿Qué dices? Necesito salir de aquí. Mira, tenemos que cambiar este plan porque él lo descubrió. Así que tenemos que pensar en el plan B. ¿Pero qué vamos a hacer? Mira, tenemos que fingirle que yo traicioné su confianza. Que no somos amigas. Solo así podrás salir de aquí. Yo no, pero tenemos que salir de aquí. Esto es muy peligroso. Tengo una idea. Espera un momento. ¿Ves esto aquí? ¿Qué es esto? Es un somnífero muy potente. Le pones una gotita en su bebida y se va a dormir. ¿Y crees que esto funcionará? Necesitas confiar en mí. La policía llegó. Vamos, corre. Ay, suéltame, suéltame. Si no va a quedar así, voy a volver. No.